Tras una inesperada investigación, se verificó cuál era la situación de esta unidad, la cual fue cienestrada el 5 de septiembre en la provincia de Ascope, en la región La Libertad, donde perdió la vida un inspector de tránsito tras el despiste de esta camioneta en plena carretera de Ascope a Cepeda. El joven, identificado como Juan Diego Chuan, falleció en este accidente que conmocionó a toda la población casagrandina, pues el trabajador municipal era muy querido por ser solidario con los moradores. Luego de una exhaustiva investigación, el consejero de la provincia de Ascope, Greco Quirós, dio información detallada sobre una investigación donde constató que la unidad de placa EGN-111 de la Municipalidad Provincial de Ascope, hace poco cienestrada, donde falleció el trabajador municipal, no contaba con revisión técnica vigente desde diciembre del 2021. Sin embargo, venía circulando para sorpresa de muchos. vehículos de la Municipalidad Provincial de Ascope y la actuación de la gerencia de transportes. Hemos hecho un pequeño trabajo de investigación y aquí les mostramos los resultados. Este es el vehículo de placa EGN-111, donde se produjo este lamentable accidente. Revisemos rápidamente. Este es un vehículo que le pertenece a la Municipalidad Provincial de Ascope, que lo adquirió el 5 de diciembre del 2007. Y vamos a lo grave del tema. Y es que, como ustedes pueden verificar respecto a este vehículo, se realizó la última inspección técnica el 17 de diciembre del 2020 y esta venció el 17 de diciembre del 2021. Esto significa que ese vehículo no estaba apto para conducirse, no estaba apto para circular. Desde el 17 de diciembre del 2021, ese vehículo no podía circular. ¿Quién era alcalde en la Municipalidad Provincial de Ascope? ¿Quién era el jefe de transportes en diciembre del 2021? Esto lo tiene que explicar el señor John Vargas y el señor Alberto Bertini. Recordemos que este accidente también dejó a dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un osocomio de la ciudad de Trujillo. El consejero Greco Quirós pide a la fiscal inicie con la investigación penal correspondiente tras la información conseguida.